Esta es la historia de un jaminero Que sabe el cielo por qué nació Entre rosales de rosas rojas Todas hermosas sin excepción Luego en enero abrió sus pintores Dejas minero y con decepción Miro a sus pálidas Flores blancas desvanecerse entre el vermelón Todos se paran a ver las rosas Me lastimaba en su corazón Y sin saberlo se iba muriendo Antes de terminar la estación Por más que quiso Se acercaba sólo por el aroma dulce de su flor Por más que quiso ser rosa no fue Y apenas jazminero pudo ser y se secó Tiene el consuelo de saber Que desde lejos Se aprecian bien los rosales Y que la gente se acercaba sólo por El aroma dulce de su flor El aroma de su flor El aroma dulce de su flor